Sí, la verdad que sí, imponente el marco, los padres, el público en general, todos quisieron acompañar a los chicos, así que impresionante lo veía desde arriba, y los chicos adultos, jóvenes, niños, pequeños, los chicos de 3 años, nuestro nuevo malambista que se lanza hoy, así que, no, la verdad, impresionante, tremendo espectáculo que brindaron todos los alumnos. Bueno, los alumnos de las distintas sedes de Luz Argentina. Claro, exactamente, sí, todas las categorías tuvimos hoy, semillitas, infantil, menor, juvenil, mayor, adulto, nuestro grupo inicial que se lanzó con una hermosa coreografía, así que, no, tremendo agradecido a todos nuestros profesores que están trabajando constantemente con todos los chicos. Bien, ¿cómo sigue Luz Argentina? Estamos viviendo la última etapa del año. Exactamente, ya estamos entrando en la etapa final de este año, bueno, en noviembre totalmente cargado con actuaciones, sería el Día de la Tradición, así que la verdad que vamos a tener un mes cargado, y más preparando nuestra nueva gala artística, nuestro nuevo cierre, 18 de diciembre en La Máscara Teatro, los esperamos a todos. ¿Algún agradecimiento para cerrar? No, como siempre digo, a todos, a todos, a todos los padres, todos los que nos acompañan, a los chicos que están al pie del cañón, y bueno, como te digo siempre, a nuestros profesores, los nombro Jerónimo Seitur, Claudia Peloso, Hugo Ramírez, Carlos Méndez, Fátima Vargas, Emanuel Romero Azcora, nuestro coordinador de Malamo y de danza, así que, bueno, y obviamente Celeste Pared y Javier Romero, que estamos en la coordinación de todos los eventos.